El día internacional de los trabajadores es traer el saludo de nuestros compañeros y compañeras que en muchos lugares del mundo hoy están movilizados y están luchando. De nuestros compañeros y compañeras de las SR de Francia que están en primera fila en las movilizaciones y en estas ruedas que se están llevando adelante en Europa. Y también Latinoamérica porque se ha dicho, compañeros y compañeras de acá, que es verdad que hubieron una década de gobiernos reformistas que hablaron en nombre de la clase obrera justamente para explotarla. Que hablaron en nombre de los derechos humanos para hacer una política de impunidad. Que hablaron de los pueblos originarios pero metían a Chevron y bastardeaban a los compañeros Com y a nuestros hermanos Mapuche. Pero también hubo gente, compañeros y compañeras de pueblos originarios que resistieron todos estos años. Y la salida de esos gobiernos, compañeros y compañeras, no puede ser justamente por derecha. Por eso es importante que unamos la lucha que tenemos en cada uno de nuestros países en una lucha que trascienda nuestra frontera. Y buscar la unidad, compañeros y compañeras, buscar la unidad no por un 1 de mayo o un día folclórico porque nos une como un domingo a misa. Buscar la unidad en la lucha. Buscar la unidad en la lucha de clases. Y esa unidad en la lucha de clases la vimos nosotros yendo a la Embajada de Brasil a decirle a los trabajadores del pueblo brasileño que el golpe de Estado es bien a pasar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me llamo Marius, soy estudiante de Brasil. Y en primer lugar quería decir que es un enorme honor poder estar acá hablando de lo que está pasando en Brasil y la fuerte lucha que estamos haciendo en contra del golpe y en contra de los ajustes en frente a una fábrica que es un ejemplo en todo el mundo para el lucho de los soberanos. La abogacidad imperialista quiere avanzar con el golpe por toda Latinoamérica. Incluso la abogacidad brasileña quiere pasar ese golpe para poder ajustar en el mismo nivel que hace Macri acá. O sea que para nosotros es fundamental lo que está haciendo el PTS en Argentina de hacer actos en las embajadas de ponerse profundamente al lado de la clase europea brasileña en la juventud brasileña que se está levantando. Hay varias obreras que están poniéndose en contra de los despidos que son si masivos en Brasil. En contra de los ajustes del gobierno Irma que el año pasado ya cortó 14 millones de la educación y 5 millones de la salud. Estar en contra del golpe de ninguna manera es apoyar al PT que sabemos que es enemigo de los trabajadores también. Por eso llamamos a toda la, incluso a la historia argentina y a todos los sectores a ponerse muy fuerte al lado sí de la clase trabajadora y de la juventud. Porque estar al lado de la clase trabajadora y de la juventud en Brasil es estar en contra del golpe y en contra de los ajustes. Hace 61 días, compañeros, estamos con huelga. Una huelga que les duele porque le pegamos en el centro del proyecto político. Este no es un conflicto salarial en Tierra del Fuego. Es un conflicto profundamente político. No solo reivindicativo. En el año 2013 nos procesaron a 17 docentes y otro grupo igual de compañeros que nos acompañaron justamente en la ocupación de casa de gobierno. Nos procesaron, nos llevaron a juicio oral, un juicio oral express que se hizo en un mes y nos condenaron a penas que van de un año a tres años. No les alcanzó con eso, compañeros. El gobierno del Frente para la Victoria que se escondió atrás del proyecto que dicen que es nacional y que dicen que es popular de la gobernadora Bertone nos planteó la exoneración. Hoy con esa exoneración estamos peleando. Nos quieren quitar la tutela sindical para echarnos y ese es el proyecto político que acompaña, ese proyecto ciudadano que se esconde en Tierra del Fuego, se esconde en Santa Cruz y en otras provincias. Nosotros decimos que ante eso no hay grises, compañeros. O estás con Macri y estás con el ajuste o estás con la clase trabajadora. Juntamos 20.000 firmas para derogar las leyes del ajuste. Tenemos hoy por hoy una modificación, ese paquete de leyes, quiero ser breve, se trata de un paquete de 14 leyes. Contra eso estamos resistiendo. Nosotros decimos que el régimen jubilatorio no se toca. Tenemos disposición a luchar. Y lo veníamos diciendo cuando nos juntamos recién que el macrismo va a ser todo lo neoliberal que pueda y todo lo que le permita la correlación de fuerzas. Es muy importante que toda la izquierda esté acá y también todos esos compañeros que quedaron desesperanzados a mitad de camino porque el proyecto anterior no los contuvo y le permitió profundización y no se lo dio. A esos también los esperamos. Los compañeros, estamos todos unidos, más de 23 gremios en una unidad histórica. Ese es el saldo que nos va a quedar. No sé si vamos a derrotar todo el ajuste, pero sí le vamos a dar un gran dolor de cabeza de acá a fin de año. Compañeros, acá nadie se rinde.